Ya llegó el día de las mamis y hoy nos despertamos a arreglarle la mesa a mi mami Esos son los regalitos que les agarramos Lo bueno que yo ya tenía una canastita en mi closet para ponerle todas estas cositas Estoy muy emocionada de dárselo, espero que le guste todo Y todavía tenemos unas cositas más que escogieron mis hermanitas O se las vamos a poner bien para que ahorita la despertemos y pueda abrir sus regalitos Y no puede faltar su chocolatito y unas flores que ya estaba acomodando mi papi Para que se mirara todo bien bien bonito para ella Y está bonito porque es rosado también ¿Y se puede usar ese? ¿Por qué no tiene otro? Papi te lo escogió ¿Eh? Papi ¿Papi? Sí A ver Papi O le parece que sí le va a tener que cortar Sí, le va a tener que cortar Ese sí, pues Oh, es pantalón Es un jumpsuit ¿Qué le falté? Oh, no, sí le voy a morir Sí, yo la No No, eso es para mamá Mami, mira, no, después yo Mmm, para todo ¿Puedo morder? Mira esta mía Ya están más puestos que nada, mira nomás No te enseño cómo usarlo Ok, Ignacio me va a enseñar cómo usarlo Esta es mi favorita Ella sabe cómo usarlo ¿Sí? Ella ya sabe cómo usarlo No sé, pero también te enseño ¿Ese también es para la noche? No, ese es para el día Oh Mira qué bonito Ese es antes de tu maquillaje Antes de tu maquillaje Este es para... Te lo hace como... It moisturizes it And it makes your skin glow No, pero para... Mira, está bonito Este es mi favorito Está bonita Este es mi favorito También de... Entonces aquí de una vez Y por si no sabías Para que diga mamá Ajá Así a ti es tú Porque aquí se confunden Entre la de Katie La de Minashley La tuya Así ya Ahí ya nadie puede ver Qué ocasiones ¡Guau! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué es! ¡Mi corazón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!